de reformas a leyes secundarias en materia electoral, mejor conocido como el Plan B, propuesto por el presidente López Obrador. Además, hace unas horas quedó aprobada en comisiones la reforma en materia de vacaciones dignas, es decir, avanzó el dictamen que aumenta los días de vacaciones mínimas, pasando de 6 a 12 días de forma continua o parcial. El dictamen también fue subido a la sesión de hoy. Para darnos los detalles, saludo a mi compañera Yadira Rodríguez. Yadira, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, y de hecho esta sesión en la que se prevé y se disputa la reforma electoral arrancó con casi tres horas de retraso. Y es que todavía hasta esta mañana la bancada morenista y sus aliados aquí en el Senado de la República seguían intentándole hacer algunos ajustes junto con representantes de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues tras haberse planchado algunos cambios que se estarían proponiendo a través de reservas, dio arranque esta sesión, Elia, en la que, bueno, pues desde la oposición se intentó detener la discusión de esta reforma. Fue la privista Beatriz Paredes, quien, bueno, pues solicitó al presidente del Senado que se retiraran los dictámenes del orden del día, argumentando que hubo vicios de procedimiento en la aprobación en la Cámara de Diputados. Y es que la privista argumentó que entre las 10 y las 11 de la noche, cuando se discutió esta reforma en San Lázaro, pues se hicieron modificaciones por parte de Morena a la iniciativa del presidente de la República sin que fuera debidamente publicitada en la Gaceta Parlamentaria, por lo que dijo se habría votado en esa Cámara sin conocer el contenido tal cual del dictamen que se envió al Senado de la República. Aquí parte de sus palabras. Tengo la conclusión de que los cambios introducidos en la iniciativa de Morena entre las 22 y las 23 horas no fueron informados al Pleno de la Cámara de Diputados textualmente, por lo que no pueden ser considerados como aprobados por el Pleno. En todo caso, es un vicio muy grave de origen. Y si se pretende que se voten por esta alta representación, estaremos incurriendo en una ilegalidad. Beatriz Paredes pidió al presidente de la mesa directiva que le solicitara a la Cámara de Diputados que enviara pruebas en donde se cumplió debidamente con todo el procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, dijo que el funcionamiento de las cámaras es autónomo y que el Senado da por bueno que se haya cumplido todo el procedimiento en San Lázaro. Aquí sus palabras. No existe facultad, mecanismo jurídico ni precedente alguno que permita a una de las cámaras del Congreso de la Unión intervenir o exigir la rendición de cuentas sobre las acciones y determinaciones realizadas por la otra, por lo que no es posible solicitarle de forma alguna a la Cámara de Diputados explicación. Como la reserva de la transferencia de votos y candidaturas a partidos chiquitos cuando se habla de ahorrar dinero en el INE, se quiere mantener a los partidos chiquitos en la UBRE amamantándolos presupuestalmente mientras se quiere reducir al INE dinero. Ese juego del partido y de la coalición gobernante ni siquiera tienen consenso interno entre ellos. No legislemos sobre las rodillas y menos sobre las rodillas hincadas en el suelo de Palacio Nacional. Y este último legislador que veíamos o escuchábamos era Germán Martínez del Grupo Plural quien así argumentaba la necesidad de que se dé más tiempo en el Senado de la República para poder revisar estos dictámenes de la reforma electoral y es que él señalaba que incluso dentro de la propia bancada morenista y sus aliados no existe consenso sobre lo que se estará votando y seguramente él ya aprobando en el Pleno del Senado de la República y es que Morena tiene el número de votos suficientes para pasar estas modificaciones a las leyes reglamentarias. Al final de cuentas, después de este debate en el que la oposición intentaba que se sacaran del orden del día estos dictámenes de la reforma electoral fueron rechazados por 72 votos de Morena y sus aliados. El orden del día continúa intacto, sin embargo en estos momentos se está discutiendo otros dictámenes y justamente como parte de esta variedad de temas que se van a abordar en esta la última sesión ordinaria del periodo aquí en el Senado de la República, Eli, es esto que tú ya adelantabas. La aprobación en las comisiones del trabajo y de estudios legislativos segundo de las llamadas vacaciones dignas con las que se estaría pasando a partir del primero de enero de seis a doce días de vacaciones a partir del primer año elaborado para los trabajadores y bueno, pues lo que se aprobó es tal cual la redacción que se envía de la Cámara de Diputados es decir, el trabajador podrá decidir si toma los doce días de manera consecutiva o si decide fraccionarlos. Va a ser facultad exclusiva del trabajador decidir cómo es que va a querer tomar estos doce días en el primer año y sucesivamente dos días más en los siguientes cinco años. Se espera que esto sea avalado en cualquier momento en el pleno del Senado para que se remita al Ejecutivo y a partir del primero de enero pues este incremento en el día de vacaciones pagadas pueda ser una realidad a partir del primero de enero del próximo año. Elia, por lo pronto, es el reporte que yo les tengo. Seguimos pendientes. Yadiré, por supuesto, si es necesario, regresamos contigo con todo lo que sucede en Senado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y mire, respecto a la posible aprobación del llamado Plan Bell,